que ha tomado fuerza en Puebla, vamos a bailar, el tema nos dice los niños de la calle, vamos a bailar, este tema que nos dice Hijo cuánta razón tiene esta canción, pongan atención para todos los chamacos de impiaparabrisas, los chamacos que están en la avenida poniéndose unas tortotas de globo, se parecen a mi vieja Juana, vamos a bailar, este tema que nos dice los niños de la calle Venga la cordión, venga la cordión, sabroso Este tema como le gusta a mi amigo el Millones Junior, complacido Como dice Hijo cuánta razón tiene esta canción, entre los chamaquitos con su bonay Echale el sabor, echale el sabor Ahí va para allá al fin y el amor de su vida Besitos Esa canción la cantaban los activos hace 15 años Ay, soy fuerte y feliz, y quiero vivir, y hay alguien que muere ¿Te acuerdas cuando la cantabas, mi Charly? Pobre niño ¿De qué? De la calle ¿De la calle? De la calle ¿Te acuerdas cuando la cantabas? Si yo ¿Para tus hijos? Te muero de sed De frío También la canta También que se da de Sí, pereza No ¿Cómo dice? Robar por necesidad Ay, sigue robando También por un par Y lo discriminan Suelta la cordión, suelta la cordión Pobre niño ¿De qué? De la calle ¿De la qué? De la calle Suelta la cordión, suelta la cordión Los niños ¿Qué cosa? De la calle Ahí va para Yarmín y el amor de su vida La cordión La cordión Labroso Pobres Pobres los niños de la calle Suelta la cordión, suelta la cordión ¿Quién toca? La cumbia Es ella Un éxito de sonidos samuráis Los niños de la calle Y alo Échale pa' atrás, échale pa' atrás Oye, ¿cómo dice? Todas las bandas malditas Ángeles 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 Las calabritas sonables, Chucho Yachi, el pequeño Chuchito, eternamente La Cumbia, la Cumbia, la Cumbia, la Cumbia Ahora la doble R, patos lindos, y piedos del barrio Inseparables de la hermosa, inseparables de la hermosa Échale pa' atrás, échale pa' atrás, échale pa' atrás La Cumbia, la Cumbia, la Cumbia ¡Vuelve la Cumbia, vuelve la Cumbia! Amarillo Bordicia, Chica Champaó Atidiamos, para la banda de San Mateo Primos del Callejón, San Mateo y Llega El Vagri, el Vagri, no se alcanza a ver Oye como dice, la historia de los activos Hace 15 años Ay, son las tres y yo, por la madruga, me muero de frío Pero qué tal las dichas monas Ay, soy fuerte y feliz Y quiero vivir Y hay alguien que muere Ahí se ha dejado, es el Larry El niño Niño Larry de Shari De la calle De la qué? De la calle Sabroso Si yo me muero de sed De frío también Que será de ellos Y se unicino exclusivamente Robar por necesidad Amarillo Bordicia Por un pan Y chicas champaó Chamacos que se atanás Patos de vera Reyes del amor Marío pobre Pobres niños De la calle De la calle De la calle Pásame todos esos que ya lo veo Los niños De la calle De la calle De la calle Cabrazos Pobres Pobres de los activos Los niños de la calle Ahora hasta el pinche combustible se roban Cumbia Allá Esa noche para su amor Pati Robar por necesidad También por un pan Y lo describí Para discos Pobres niños De la calle De la calle Chicas César News Coqueta Soler Los niños Y quiero ser barrio De ese niño De la calle Suelta el acordeón Suelta el acordeón Pobres Pobres los niños de la calle Va la combinación perfecta Inseparables Hoy y siempre Ahí va para el morongo Y la negromanía Ese bebé Llegaron los chocomiles plus De Xoló Dice Pedro Dedícale ese tema A mi ayada Meredita De parte de su padrino Jorge El niño de la calle Él es Echardo Y luego Pelonas aparece Que tiene cáncer Parece de los niños de Apac Se llaman los niños de la calle Todos los franeleros Limpia para brisas Payasitos en la calle Su cumbia Oye como dice Los niños de la calle Antidiano celebre Antilla sopa robe Ay bandera ¡Bandera! 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 ¡Bandera de frío! ¡Ajá! Ay Soy fuerte y frío Ese tremendo Y qué pinche frío va a pasar El tremendo Y hay alguien que muere ¿Qué? Pobres niños Pues ni rato De la calle De la calle Si yo me muero de sed De frío también Dice Azufuza, es un placer Pedro Cogá, por el mundo a ver Todos sosegados, seguimos en Eme Razalina la Bella Chuchu y Asi Su bebé Chuchito Todo el fin de semana Y nos desdivina Pobres niños ¿De dónde? De la calle ¿De dónde? De la calle Todos los solomianos de la 18 Pasar Luz Los Pizos Mari Banda Sabrosa De la calle De la calle Paracalzo Yandy Pobachucho Muñeca Darwin Orejas y Pierridas El Grupo de la Cumbia ¿Quién toca a quién toca? Cumbia Suelda la cordial ¡Ella! Y ahí golpillo de los zaraganes de la carcaña Toda la banda de Andario Ese pitubo Ese pitubo Oye en casa No existe tampoco ¡Ella! VIX Pedro Pérez Ya se va el tema Ya se va el tema Patito Cherry Patito Cherry VIX Pedro Pérez Patito El tengo que pendudio de la carcaña